Desde ahí comenzó a agarrar fuego y se oyó un gran estrueno. Es el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar de los hechos. Las imágenes lo dicen todo. Fue un trágico accidente. Bastaron segundos para que un joven de 18 años perdiera la vida, luego que un bus de la ruta 456A lo impactó cuando se conducía en su motocicleta, lanzándolo hasta el tanque de gasolina de una unidad de la ruta 34, que hace su recorrido desde Santa Elena. Esta colisión fue la causa de las llamas. Para contarle que se arrastró hasta allá, hasta en los vidrios tiderados, y agarró fuego desde abajo, de la parte de abajo hasta arriba, y se quemaron todo el bus. El Hechor es un autobús de la ruta 456A, que circula en los rumbos de oriente a poniente, pasándose al carril contrario, colisionando con una motocicleta, placas hasta el momento no identificadas porque se incendió. Este colisiona al motociclista, el motociclista cae al pavimento y fallece al instante. Las autoridades también reportaron una persona lesionada. El conductor del bus que impactó al motociclista intentó huir, pero la policía logró capturarlo. Se le dio alcance a la altura del monumento, el hermano bienvenido a casa. Ya la policía ya lo interceptó, y en estos momentos lo llevan hacia la subdirección de tránsito terrestre para su respectiva remisión. Una vez más, la imprudencia al volante deja un saldo fatal. Ahora, el responsable del percance vial tendrá que enfrentar a las autoridades. Con imágenes de Everábalos, un informe de Kelly Ábrego.